Hola, el día de hoy les voy a hablar un poco sobre una noticia que realmente a mí me parece que es absurdo, que es inmoral, que es injusto, pero que se acaba de aprobar por, digamos, una concepción de la realidad que me parece tan particular. Y tiene que ver con que se acaba de aprobar un subsidio para aquellos que hayan sido víctimas de abusos de derechos humanos durante lo que se conoce como el estallido social del 18 de octubre del año 2019. Y vamos a ver por qué esto es un problema, no porque sea malo compensar a personas que de repente sean pasadas a llevar por otros, sino justamente por cómo se financia. Porque este subsidio, esta compensación sale del bolsillo del ciudadano común y corriente, de los trabajadores, emprendedores, de familias que ahora están con problemas económicos graves y que además no son responsables por este hecho. Y vamos a analizar un poco por qué se piensa así y que es una muestra de un problema mucho más grande dentro de la lógica, podríamos decir, de muchos países, pero que en Chile particularmente impera, donde se termina siendo responsable y se termina siendo pagar a personas que son inocentes en vez de aquellos que son culpables de hechos delictuales. Realmente una locura. Pero bueno, antes de comenzar el video y ver ese análisis, quisiera agradecerle al suscriptor Mario Riquelme, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias Mario, te lo agradezco mucho. Es gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes también quiera hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas, o tal vez un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, como lo hizo Mario, pueden decir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo en los comentarios. Habiendo dicho eso, veamos un poco el detalle de esta noticia porque a algunos les va a sonar bien, pero creo que es importante explicar por qué esto está mal. Y vamos a ver lo siguiente. Diputados proponen, y ya aprobaron en la Cámara de Diputados, pensiones de gracia para víctimas de violaciones de derechos humanos post 18 de octubre. La Cámara Baja, aquí citamos lo que dice el diario, con algunos votos oficialistas, la semana pasada impulsó una iniciativa que propone que el Estado le entregue pensiones de gracia a víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social post 18 de octubre del 2019. Y como vemos aquí, se trata de una indicación que impulsó Daniel Núñez, Partido Comunista, Raúl Soto, Banca del PPD, Daniel Verdesi, Jefe de Banca de la Democracia Cristiana, Luis Rocaful, Partido Socialista, Giorgio Jackson, de Revolución Democrática en el Frente Amplio, a la vez que fue apoyado por tres diputados de derecha, que son Jimena Osandón, de Renovación Nacional, la ex UDI, Virginia Troncoso, y la independiente, que también era parte de Renovación Nacional, Erika Olivera. ¿Y qué es lo que hace esto? Pedimos, y aquí es lo que sale en el proyecto de ley, que se contemple y se deje abierta la posibilidad que el Estado entregue una pensión de gracia a aquellas personas que han sido víctimas de violación a los derechos humanos y que hoy día se encuentran en la práctica en condición de discapacitados. Muchas veces le hemos pedido al gobierno que tiene el deber ético de entregarlas, no tiene el sentido de obligación, sino que se deje abierta la posibilidad. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que están diciendo, ok, hubo violencia durante el periodo post-18 de octubre. Esto lo van dirigiendo, por supuesto, más bien a los manifestantes. Dentro de las llamadas víctimas no se encuentran los miles de negocios destruidos, las familias que se quedaron sin trabajo, todo eso no, eso no cuentan. Estos son los manifestantes que en enfrentamientos con la policía quedaron así. Entonces, dicen que el Estado se encargue dándoles una pensión. Y yo creo que aquí hay una lógica mala de fondo, porque a mí creo que hay que distinguir dos cosas. Uno, uno puede pedir que se haga alguien responsable por hechos delictuales o abuso de poder que ocurran, por supuesto. O sea, si hay, por ejemplo, un policía que se le pasa la mano y efectivamente se dio eso, hay que castigarlo, corresponde y tiene que haber una compensación. La pregunta es quién compensa estas cosas? Porque al menos yo, habiendo estudiado derecho, les puedo decir que a mí lo que me parece lógico es que cuando hay un delito, cuando hay un abuso, cuando hay un problema, el que pague tiene que ser el que es el delincuente, el que abusó, el que causó el problema. O sea, que si en este caso se le basó la mano a la policía, cometió abuso de derecho humano y se puede ver quién fue, el que debería pagar por esos hechos es aquel que cometió el abuso de derechos humanos, no? Lógico, porque cuando te dicen que el Estado se tiene que encargar, el Estado no se financia de la nada. El Estado se financia con el dinero de todos nosotros, de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo. Y todo esto significa que al final los que terminan siendo castigados no son los responsables de esos hechos, sino que son los ciudadanos comunes y corrientes, personas esforzadas, familias que ahora están con problemas económicos. Hay ollas comunes, personas desempleadas, todos nosotros terminamos pagando por esto. Entonces al final terminan siendo responsable al resto de la población de estos hechos, porque al darles pensiones de gracias significa que por el resto de su vida nos van a sacar plata nosotros de nuestro bolsillo por algo de lo cual no somos responsables para pagar por el delito o el crimen, si es que efectivamente se dio, de otra persona. ¿No les parece un poco absurdo? Porque si hay un abuso de derecho humano, por ejemplo, busquemos con nombre y apellido quién fue el que lo cometió, que yo estoy seguro que van a encontrar algunas personas y que ellos sean los responsables. Si hay alguien que le roba a otra persona, el que debería pagar justamente las consecuencias de ese robo es el criminal que lo hizo. Si hay alguien justamente que asesinó a otro, quien tiene que ser condenado por eso es el asesino. Pero lo que estamos haciendo con esto es todo lo contrario. Decimos que un grupo, una persona individual causó abuso de derechos humanos, en este caso es la policía, carabinero, y nos están haciendo pagar al resto. Absurdo. Realmente es absurdo. Porque los que deben pagar por los hechos delictuales, por abuso de derechos humanos, por cualquier cosa, deben ser los responsables, porque el resto de la población no tiene ninguna responsabilidad en esto. ¿Qué culpa tiene una persona normal en esta situación? Ninguna. Pero aunque no tenga culpa, aunque esté en una mala situación económica, aunque justamente ahora haya perdido su trabajo y se esté jodiendo, igual tiene que pagar el IVA, igual tiene que pagar sus impuestos. ¿Y esos impuestos a qué se van? A compensar crímenes de otras personas. Absurdo. Realmente absurdo. Entonces ahí está el problema, el financiamiento. Y después, si es que queremos que alguien pague cosas, ok, con nombre y apellido, la persona que se acredite que hizo el delito, que hizo el abuso de derechos humanos. Pero estas cosas tan amplias es básicamente subsidiar con nuestro dinero de personas que no hemos hecho nada para merecer esto a otras personas. Realmente no tiene sentido. Y esto va de la mano con un problema también bastante grande que se da en este país con una lógica similar. ¿Y por qué digo esto? Porque esto ya lo hemos visto antes con el tema de los exonerados políticos. Y que es el problema también de los falsos exonerados. ¿Qué son los exonerados políticos para aquellos que no son de Chile y no lo sepan? Los exonerados políticos son personas que reciben pensiones millonarias por parte del Estado de Chile, pagado con nuestros impuestos, por haber sufrido violaciones de derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet. Eso es un exonerado político. Y como podemos ver, el año 2019 había 76.674 exonerados políticos que implicó un gasto total de más de 173.000 millones de pesos. Una brutalidad de dinero. Ahora, ¿de dónde sale esa plata? ¿De aquellos que abusaron de derechos humanos? ¿De los criminales que hicieron eso? No. Sale de todos nosotros, porque lo que paga el Estado lo saca de los impuestos. ¿Y de dónde sale el dinero de los impuestos? De nuestro bolsillo, porque somos nosotros los que pagamos. Y además de que eso es injusto, porque estás haciendo a personas inocentes pagar por el crimen de otro, en vez de castigar a aquellos que hicieron el crimen con el tema del pago. Además de eso, se da el problema de los llamados falsos exonerados. ¿Qué son los falsos exonerados? Personas que les paga el Estado y mintieron para que les dieran una pensión por haber sufrido presuntamente violación de derechos humanos, cuando en realidad no fue así. Y a mí no me cabe ninguna duda de que aquí iba a ocurrir lo mismo. Cito lo siguiente. Hace más de una década, las primeras denuncias contra los llamados falsos exonerados reportaban la existencia de alrededor de 100.000 personas que habían mentido sobre su situación, de acuerdo al presidente de la Comisión Nacional Unitaria, Exonerados y Expresos Políticos. Entonces, si esa cantidad de gente mintió para que les dieran una pensión regalada, pagada con todo nuestro dinero, nuestros impuestos, por un crimen que nosotros no cometimos, porque básicamente estas personas lo hacían para obtener plata, o sea, tú mientes y te pagan un sueldo millonario todos los meses el resto de tu vida. Negocio redondo, ¿no? No me cabe la menor duda que aquí ocurrirá lo mismo. Es cosa que alguien diga, no, yo fui afectado, esto, lo otro, y después van a pedir una pensión. Entonces, hay un problema con las falsedades, que es una cosa, pero también está el problema del financiamiento, tanto para este caso, como para el caso de los falsos exonerados, o incluso los exonerados de personas que efectivamente sufrieron violaciones de derechos humanos durante la dictadura de Pinochet. Esto lo termina pagando el resto de la población. Y es injusto. Y que me parece que debería ser evidente, y espero que así lo vean, tanto personas de izquierda como derecha, la injusticia, de que por un crimen ajeno lo termine pagando el resto de la población. Porque todos dicen que el Estado lo pague, y eso suena muy bonito. Pero a todos se les olvida de dónde sale la plata del Estado, y sale de nosotros. Entonces es tremendamente injusto, es injustificable, que se empiece a pedir que esto lo pague el Estado, porque al final terminas diciendo que lo pague el resto de la población. Y las personas que se han esforzado, personas inocentes, la mayoría de la población no tiene nada que ver con violaciones de derechos humanos, con el tema de las manifestaciones posterior al 18 de octubre del 2019, y tampoco con las violaciones de derechos humanos durante la dictadura de Pinochet. Pero en ambos casos va a ser el ciudadano común y corriente, el trabajador esforzado, la familia que intenta surgir adelante, los que terminan pagando. Porque siempre en este país que terminan pagando las cosas a través del Estado, aquellos que son inocentes. Cuando hay presos, también. Termina al final pagando la población común y corriente en los más de 700 mil pesos, que cuesta mantener a un solo preso. Se da el tema aquí de violaciones de derechos humanos y no le cobran esos dineros a que es el criminal que lo hizo, sino que no. ¿A quién se le cobra? A las personas de este país, a los trabajadores, a las personas esforzadas. Y aquí va a ser lo mismo. Dicen que hay que dar estas pensiones, que además uno puede dudar qué tan veraces van a ser, porque cómo lo van a comprobar bien. Pero después dicen, el Estado tiene que pagar y va a pagar subsidios, pensiones millonarias, que van a salir del bolsillo de todos nosotros. Y no se merece esto la gente. Menos en tiempos de pandemia, menos en tiempos de crisis económica, menos en momentos donde la pobreza está aumentando de manera sustancial y las personas buscan trabajo. Es una desconexión enorme que lamentablemente no se va a hablar así en los medios porque van a decir solo el Estado. Y muchas personas no se dan cuenta que esto sale de su bolsillo y por lo tanto no se dan cuenta del nivel de inmoralidad de esta política estatista. A mí realmente me molesta y lamentablemente lo más probable es que esto se apruebe también en el Senado de Chile. Así que bueno, otro gasto más que va a costa de la población para pagar por crímenes que ellos no cometieron. Pero así estamos. Chile, un país corrupto y que además muy estatista pasa por encima de su población haciéndole la vida cada vez más difícil a aquellos que son personas decentes, personas que se esfuerzan, personas que simplemente quieren surgir y que no han hecho nada malo para merecer esto, pero igual terminan pagando por los crímenes, delitos o incluso invenciones de otras personas. De todas maneras, comentenme un poco abajo en los comentarios qué les parece esta noticia, si es una buena o mala propuesta, tal vez están en desacuerdo y quieren que se hagan estos subsidios, tal vez justifican que sea el resto de la población inocente los que paguen esto, tal vez no. Coméntenlo abajo en los comentarios y recuerden que me pueden recomendar algún tema, alguna noticia para que se pueda ver en un video a futuro. Nos veremos en el siguiente video, que tengan un muy buen día. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!